Quiero ser yo el primero, el que entre en tu guarida Y te muestro la salida sin ni una preocupación Quiero yo tenerte a salvo para siempre aquí mi vida Quiero ser tu salvavida, quiero ser tu protección Lo que siento es verdadero, lo siento cuando me miras Lo siento cuando respiras, eres mi mejor canción Sentimiento de un rapero que apenas te conocía Y sentía que sabía más de ti que del amor Y es que tú, tú eres muy especial, eres luz En esta oscuridad Y es que tú, tú eres muy especial, eres luz En esta oscuridad Escribiré una carta que diga cuánto me hace falta Esto es demasiado, estoy tan solo y desesperado Ya no sé qué hacer, me arrancaron parte de mi ser Dime si estás bien, yo no olvido tu olor a mujer Es que acariciar tus pieles como tocar el cielo Entre todas las mujeres sabes que a ti te prefiero Me lleno de vida solo con poder rozar tu pelo Siempre caballero porque tú eres la mujer que quiero Yo me olvido de todo tu suspiro Mis oídos darte abrigo, a lo mejor no quieren a conmigo Le fallé una vez cuando estaba totalmente perdido Sigo en mi camino pero tenerte es lo que pido Ya no encuentro un arte más perfecta que tu cuerpo Es que verte con mis ojos es mirar el universo Quiero conocerte toda encima mío, el paraíso No sé qué me hizo que me tiene loco con hechizo Sé que tus besos me dejan bien volado como ileso Cada vez que te miro a los ojos ya me siento preso Te guardé en una cajita pa' que nadie me la mire Tú haces que respire cuando siento que el corazón vive lo que quiero Que te sientas amada por mi pero Quiero hacerte una pregunta, sabes que te hablo en serio Vámonos lejos, donde nadie nos encuentre Y caminar de la mano hasta el pico, digo siempre Es que tú eres muy especial, eres luz En esta oportunidad Es que tú eres muy especial, eres luz En esta oportunidad No te conozco pero desde que te vi soy diferente Camino entre la gente sin importar lo que pienses Mi objetivo eres tú y no quiero ser un insolente Soy ese rapero que quiere ser el primero siempre En tu cora y en tu mente porfa deja conocerte Un bandido que a la medianoche en tu pieza aparece Abre la ventana de tu cuarto y sácate el pijama Envolvámonos en la sábana y que prenda toda la llama Es que mi corazón te llama en la noche, en la mañana Toda hora quiere estar contigo, no hagas que me vayas Seríamos tú y yo forever, no dejes que te confunda No soy lobo que hieres, que de esos en la calle abundan No lo pienses tanto, no te demores en contestarme Es que si no vienes tú lo siento yo iré a buscarte No soy ese príncipe azul a lo mejor que tú esperabas Pero estoy seguro que como yo nadie te ama Déjame curar tu herida hasta que no haya más dolor Te dejaron confundir el concepto del amor Deja que hable el corazón, hacele caso por favor No escuches a los diablillos que se paran en tu hombro Es que mujer tiene ese don de hacer ganar al perdedor Yo lucho por un castillo que construimos con escojo Te prometo no pasarme de la raya si tú quieres El rapero solo quiere sexo, dicen tu amiga El respeto se gana, no se roba y se mantiene Yo soy hombre, cuidaré de ti aunque no me lo pidas Voy a conquistarte, lo siento que no puedo sacarte De mi alma y mi cuerpo contigo pide conectarse Quiero ser yo el primero, el que entre en tu guarida Y te muestre la salida sin ni una preocupación Quiero yo tenerte a salvo para siempre aquí en mi vida Quiero ser tu salvavida, quiero ser tu protección Lo que siento es verdadero, lo siento cuando me miras Lo siento cuando respiras, eres mi mejor canción Sentimiento de un rapero que apenas te conocía Y sentía que sabía más de ti que del amor No, no, no y no, no